¿Quién tiene coronita? ¿Es un virus con corona? ¿Tiene castillo en algún lado? ¿Quién le dio permiso para venir a asustarnos? ¿Quiere hacerse famoso? ¿Busca estar siempre en la tele? ¿Se cree dueño del mundo? ¿Su corona? ¿Lanza dardos de tos y fiebre? Virus apestoso. Virus coronudo. Mi mamá me dijo que si te llega a encontrar, te echa patadas en el... Mejor recalculo. En el rulo. ¿Te crees que tenés coronita? Virus agrandado. Te hablo a vos, rey de los cachirulos. ¿Quién te pensás que sos para venir a enjaularnos? China, Japón, Corea, Italia. Estados Unidos, Brasil, España. Irán, Bélgica, Inglaterra. Colombia, Uruguay, Argentina. Este virus es más viajador que la tialupina. Pero, si no vuela, ¿cómo llego a tantos lados? ¿Galoparán el viento con un caballo al lado? Y acá estamos todos adentro, sin poder salir de casita. Incluido mi perro Pitucón, que solo puede hacer popó en el balcón. Mientras que mi perra Chancleta prefiere hacer piso en la maceta. Y ahí estaba yo, buscando entre los juguetes mi pistola intergaláctica, para cargarla con alcohol y agua. Cuando mi abuela Leonor me llamó por teléfono y me dio la solución. Este enano bravucón tiene su lado flojito. Es bastante roñoso. No quiere saber nada con que le den un bañito. Ella me enseñó dos hechizos para matar a ese narciso. Lavate bien las manos con jabón, cantando una canción. Él odia la limpieza. Y también las canciones. Y si desafinas, mejor. Este virus Corneta es bastante saltarín. Y si das besos o abrazos, hace pin, pin, doble salto a tu nariz y... ¡Achés! Por eso, me enseñó mi abuelo unos saludos de moda en tiempos de cuarentena. Beso mariposa y beso picaflor. Batiendo las alitas, con los dedos, pero de lejos, no de cerquita. Así que ni te gastes en venir para este lado, virus cuchuflito. No vamos a dejar que nos apestes. Estamos bien escondiditos. Y con esa corona de morondanga querés conquistar el mundo. ¿Te crees mejor que nosotros, virus paparulo? Acá, nadie es mejor que nadie. Acá, nadie se salva solo. Y para ganarte, cachirulo, nos ayudamos entre todos. Así que te doy las gracias por enseñarnos sobre todo una cosita. Ni vos, ni nadie, tiene coronita. ¡Gracias!